Señor, concédeme la gracia de nunca lastimar a nadie, sino al contrario, que los demás vean en mí una fuente de apoyo y de amistad. Amén, amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 28 de octubre. Además, te recuerdo, hoy ofrecemos la Santa Eucaristía por todas las personas enfermitas. Si conoces a alguien que necesite de nuestras oraciones, por favor, hazme la caridad y escriban sus nombres en los comentarios. ¡Que Dios te lo pague! Y bueno, ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como él vive en la luz, entonces estamos unidos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no hemos tenido ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 123, vamos a cantar alegremente. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. Todos, nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello y un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor que no nos hizo presa de sus dientes. Todos, nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Todos, nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Aleluya, aleluya, Dios eterno. Alegres te cantamos. A ti nuestra alabanza. A ti, Señor, el ejército glorioso de mártires te aclama. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos feligreses, hoy estamos recordando un hecho trágico. Estamos recordando a los santos inocentes, a todos estos niños que a causa del coraje de Herodes, que a causa de su miedo a perder el poder, mandó lamentablemente a sacrificar a estos pequeños. Querido hermano y hermana, hoy quiero pedirte, por favor, que no dejemos que el coraje inunde nuestra vida, y menos que tome decisiones por nosotros. Te lo digo así, porque en muchísimas ocasiones no somos conscientes de que el coraje tiene cosas terribles en todos nosotros, y eso debe de cambiar. Porque lamentablemente, si no nos damos cuenta de que estamos actuando con enojo y con coraje, vamos a cometer pecados terribles, y después nos vamos a arrepentir de todo eso, pero será demasiado tarde. Hoy quiero ponerte de ejemplo primero al rey Herodes, que actuó de una manera terrible. Imagínate, le tenía miedo a un niño pequeño, qué cosa tan absurda, pero no supo controlar sus emociones, sus sentimientos, y cometió ese terrible delito. Pero también te quiero compartir sobre una señora que era mi amiga hace ya muchísimos años. Yo estudiaba en la teología, y ella vendía tamales, así es que en el receso me iba a echar un tamal para desayunar con ella. Con el tiempo, me di cuenta de que era una señora de un carácter muy fuerte. Ella nunca se le veía triste. Ella era un roble. Pero en una ocasión, noté que tenía algo y le pregunté, oiga, doña Evita, ¿qué es lo que le sucede? Y ella me dijo, fíjese que estoy triste, estoy consternada, porque lamentablemente hice algo muy malo y me causa tristeza. Entonces yo le pregunté, ¿y qué es lo que hizo? Y me dijo, es que a mi esposo lo traté con muchísimo coraje hace dos días, y hasta la fecha del día de hoy, él está muy triste. Entonces yo le dije, ¿y qué fue lo que hizo su esposo? Y ella me dijo, padre, la verdad no hizo gran cosa, simplemente llegó tarde, pero yo me alteré, casi lo quería maltratar, lo insulté, y la verdad siento que lo humillé. Ahora estoy muy arrepentida, porque mi esposo es muy buena gente para conmigo. Nunca ha sido una persona mala, y mucho menos me ha engañado. Pero padre, yo tengo un carácter bien duro, y lamentablemente, aunque trato de controlarme, a veces cometo cosas bien feas, como la que hice con mi esposo, y me siento muy mal por lo que pasó, me siento terrible por lo que le dije. Hermanos y hermanas, cuántas personas como nosotros nos arrepentimos por haber dicho o hecho algo antes de tiempo, por no haber pensado bien las cosas, y lamentablemente haber lastimado los sentimientos de los demás. Hoy quiero pedirte, en este día tan increíble, tratemos de ser conscientes y de darnos cuenta de cuando el coraje llegue a nuestras vidas, e inmediatamente cambiar, e inmediatamente reaccionar, para no permitir que el coraje gobierne nuestras vidas. Porque cuando actuamos con coraje cometemos errores terribles, como lo hizo Herodes, y también como lo hizo Doña Evita, la señora de los tamales. Por eso, para que no seamos puros arrepentidos, después de haber cometido un error terrible, te pido, hermano y hermana, que mejor nos atrevamos a ser personas buenas, nos atrevamos a estar tranquilos y a controlar nuestro coraje, porque si no, los inocentes van a sufrir. Si a ti te gustaría aprender a controlar tu coraje, ser más tranquilo, tranquila, regálame por favor la palomita del Espíritu Santo en los comentarios, y si quieres que haga oración por ti, para que el Señor te conceda paz, te conceda mansedumbre, te conceda todo lo que necesitas para vivir tranquilo, escribe tu nombre en los comentarios, y me comprometo a pedir por ti. Amén. Y bueno, ahora sí permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Aleluya! Esta bendición es para que no nos falte el trabajo, que Dios, el creador del universo, bendiga tu trabajo, bendiga tu hogar, para que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios bendiga todo lo que haces, que Dios te conceda fortaleza, y muchísima inteligencia para trabajar con diligencia. Que el Señor bendiga los ingresos de tu casa, para que nunca les falte casa, vestido y sustento. Que todos tengamos un buen trabajo, en donde nos valoren, en donde nos cuiden, en donde sintamos apreciados, para que siempre y en todo momento, tengamos lo necesario para nuestras familias. Que todos tengamos trabajo, que nadie en este mundo se encuentre desempleado. Amén.